Hola y bienvenidos un día más al Comeo Channel, hoy viernes 15 de enero os voy a presentar las compras manga y cómic de esta semana que la semana pasada pues tampoco ha habido novedades y bueno pues las he pasado a esta semana y de hecho pues Milky Way por fin ha traído cosas así que bueno, vamos a empezar Vamos a empezar como siempre con el cómic y empezamos con Secret Wars, la grapa número 7 de 9, la serie digamos principal y continuaremos pues eso, en Muertesgard pues continuaremos las cosas de los enemigos, de la gente que hay atrapada en este universo y que pues son pocas páginas puesto que no sé, la mitad, un poco más de la mitad son de la historia y las otras son portadas alternativas así que bueno, poco a poco ya iremos viendo qué pasa en este mundo de los superhéroes y cómo va a terminar todo así que bueno, ya veremos qué va a pasar Nos vamos al cómic con Planeta de Agostini y vamos con Naruto, el tomo número 71 queda 1 para que termine la serie original, la saga de Naruto así que bueno, sí, termina en el tomo número 72 y este es el tomo 71 pues nos vamos a ver la batalla de Naruto y Sasuke contra Kaguya la madre de todos, bueno, la madre digamos y no sé, sí, os voy a explorar un poco, no sé si habrá gente que se la haya leído, no se la habrá ya leído pero rápidamente os paso esto y también tengo que deciros que la librería también me ha regalado digamos, regalado, no sé si en otros sitios lo darán pero me ha dado este póster del calendario de Naruto con fechas sobre por ejemplo de la editorial de Planeta de Agostini las publicaciones que pone, como por ejemplo el tomo número 71 que es día 12 de enero el tomo 72 lo sacarán en abril, el día 5 empezarán con los anime cómics en mayo, el 3 de mayo creo que es y luego también la guía de Naruto en julio, la primera guía y bueno, pues también pone fechas de los cumpleaños de los personajes digamos más característicos de la serie así que bueno, ha sido una buena cosa, un buen regalito digamos y aquí detrás pues veremos series que tiene la editorial Planeta de Agostini con Star Wars, Sonen Manga, Sonen Manga, más Sonen, Sojo, Kodomo, Seinen, Zigzag, cómic europeo, cómic americano y no sé, pues supongo que este póster lo colgaré en algún sitio y no sé, me pinta guay además con, es que no sé si se ve que tiene los simbolitos así como la hoja de Naruto o el Sanningan y no sé, pues está muy guay y no sé si en otras tiendas habrán estas cosas y nos vamos al plato fuerte de hoy donde me han llegado ya las novedades de mi QE donde se supone que me tendría que haber llegado hace dos semanas, el día 31 tendría que haber estado ya las novedades pero por las navidades y las vacaciones y todo eso pues correos ha estado muy saturada y por fin me ha llegado así que bueno, os lo presento esta semana y empezamos con Your Lie en April, el tomo número 10 como siempre viene con este marca páginas, viene con Kosei y con su amiga Kaori Kaori, no, no es Kaori, nunca me acuerdo los nombres de los personajes y creo que quedan, no sé si son 11 o 13 o 12, 12 tomos de la serie así que bueno, aquí continuaremos la vida de Kosei y que veremos, descubriremos más cosas sobre Kaori porque está enfermita, está siempre en el hospital y que pues Kosei está digamos preocupado y veremos cosas distintas aquí veremos pues un poco de spoiler y eso pues a ver cómo se junta con sus amigos puesto que también tienen ahí algunos conciertos creo que sí, Aizawa Aizawa no me acuerdo los nombres y pues eso, vamos a ver cómo avanza la historia de estos personajes que bueno, es una historia muy triste pero bueno, ya veremos qué da el bajo vamos con la serie Yuri de esta editorial Flores Azules el tomo número 2 viene con este marca páginas con las chicas, no sé si se ve porque se ve mucho reflejo y bueno, aquí aparece una de las chicas y no sé, los pelos de los colores de las personas son distintas y bueno, pues vamos a ver también uy, me gusta, me gusta esto que está saliendo y pues eso, vamos a continuar la historia de estos personajes todos femeninos la mayoría femeninos donde tienen pues digamos una relación estrecha también tienen ciertos problemas porque son amigas de la infancia que se separaron y durante 10 años creo que fue pues no se comunicaron así que veremos a ver cómo continúa esta historia del Yuri y a ver si va gustando han llegado también nuevas series como por ejemplo Wildman de Boichi Boichi es el mismo autor de Hotel que también lo tiene en Milky Way y que bueno, también viene sorpresas como por ejemplo a ver, los marca páginas este marca páginas de la chica la protagonista que es Nami creo que es, sí el chico el protagonista y luego pues no sé, también aquí un pequeño extra del protagonista también pero también viene con este con este póster donde pues veremos una portada muy sensual de los protagonistas y que pues bueno vamos a ver esta serie no sé si os gusta este póster lo colgaré en la zona de Milky Way y que no sé es muy sensual es muy erótico y veremos a ver el tomo donde pues eso se trata no sé si no me acuerdo mucho de la trama creo que son asesinos donde pues este chico vive con vive con Nami la portada trasera también es muy sensual y veremos también en el tomo que veremos cosas pues eróticas y que veremos muchas batallas es un seinen pues eso de de buscar al que mató a los padres de Nami creo que fue creo que es así la serie y eso pues veremos las distintas tramas que tienen estos personajes como se enfrentarán a los distintos enemigos pues bueno ya veis que hay hay digamos como se ve emboscadas y todo eso y vamos a ver pues eso que va a pasar hay mucho fanservice sobre todo por la chica y bueno pues ya veis el dibujo que mola que es de mucha acción y pues a ver que tal va creo que son 5 tomos así que yo creo que estarán bien y terminamos el vídeo con un tomo único que es Happiness de Usamaru Furuya y recopila las historias más impactantes las mejores de Furuya y pues eso veremos personajes distintos historias distintas historias muy profundas en el marca páginas pues también está muy guay y ya veis que el dibujo digamos es muy muy realista así que pues eso de hecho en las primeras páginas ya veis en la cara aquí veis una cara Happy Nessu sí es un poco spoiler pero sí veremos distintas historias de pues esos personajes con con temática muy profunda y pues eso no me sé mucho tampoco la historia de este tomo pero yo creo que va a pintar muy bien será un seinen de estos que dan que reflexionar sobre todo no sé la parte de atrás me gusta muchísimo y de hecho en la portada si quitamos la sobrecubierta creo que cuenta un poco las distintas historias que tiene no sé si se ve porque hay mucha luz pues aquí pone el epílogo Lolita 7 la canción del diablo y si aquí pues eso pues uuuh cuántas historias tiene Happiness la habitación de las nubes Indigo LG y Under Doll pues eso son historias y pues no sé ya lo leeré y así pues os interesa el mangando sin espulear mucho y todas esas cosas y pues eso pues ya veremos de qué va esto y nada más hasta aquí las compras de esta semana espero que os hayan gustado dejadme abajo en la caja de comentarios qué os habéis comprado vosotros qué mangas y qué comis habéis comprado esta semana qué querréis que hubiera salido esta semana pues que también habría hay algunas cosas que no me han traído a la librilla como por ejemplo el de Spiderman que ya empieza la saga de las Secret Wars y le tengo muchas ganas a esta saga a ver cómo hilan todo esto sobre todo porque pues me estoy leyendo la saga digamos la la principal y no sé qué más novedades pero las han retrasado para la semana que viene así que sobre todo la semana que viene el día 22 pues espero que el jueves traigan a la librilla todas las novedades sobre todo de norma editorial puesto que el día 22 van a traer todo todas las novedades las novedades del mes de norma y son muchas así que bueno espero que lo traigan a tiempo y de paso os enseñaré que me he comprado y que me interesa y nada más ha sido el vídeo de hoy ya sabéis comentar y todo eso pronto habrá más cosas mañana tenéis el consultorio de Comeo también podéis enviar más preguntas al consultorio con Noe dejaré ahí la tarjeta y pues eso hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado otra vez me estoy repitiendo no sé qué que llevo en la cabeza y eso si os ha gustado like compartir el vídeo para que le den más gente y suscribiros a mi canal para estar atentos a los próximos vídeos así que nada hasta la próxima chao